reiniciarse y comenzar a hacer eso, que lo haga feliz, reseteo totalmente. Bueno, más adelante vamos a poder abordar este tema. Arroba Jesús de Alba con B de Venezuela. Y arroba Annmarie Camacho, las redes sociales también de esta calle. Pero principalmente va a ser un zombie. Ok, un zombie. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para esto? Hay maquillajes especiales que se puedan utilizar para hacer este maquillaje. Muy bien, entonces más adelante seguiremos viendo el paso a paso de este maquillaje. Ya saben entonces que las redes sociales son esa plataforma donde... Bueno, llega el momento de hacer una pausa, pero antes les quiero comentar que a través de nuestra plataforma Televen 10.0 también tenemos... ...3% ganó. Qué bueno ahora saber que no lo conocen, porque por eso le estamos regañando y le estamos invitando a que vayan y se metan a internet y lo averigüen para que lo conozcan y empiecen a practicarlo. Entonces... ¡Sofrito! Con ozole, olvídate de picar aliños, sí. Y es que el sofrito, creo yo, de ozole, trae trozos de los más puntos de sabor. Pero además, hoy tenemos un date a conocer con un talento venezolano que van a conocer en la próxima parte. Pausa y ya venimos. Definitivamente en Venezuela hay muchísimo talento y nos encanta este segmento de darte a conocer donde todos podemos conocer todo lo que están haciendo. Y efectivamente estás... Estamos de regreso con mucho más de esta Tubitrina y regresamos a donde estamos haciendo...